Lo tengo a Benjamín Montes de Oca en línea, que es en Instagram, están como Chiribia. No sé si estás, Benjamín. Sí, ¿cómo estás, Macu? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, una envidia. Recién en la presentación de mi programa, acá de los sábados, decía que los descubrí ahí por gente que yo conozco, que me sigue o que sigo, ahí eso que hacen en potrerillo. Bueno, contame un poquito primero de vos y después arrancamos con lo que hacen en potrerillos. Perfecto. Bueno, como me dijiste, estoy en Chiribia, que es una experiencia de montaña que trabajamos con mi viejo. Es una experiencia que hacemos padre e hijo. Los dos amantes de la cocina, el químico, yo cocinero por cocinar en casa de familia y él es el químico que se fue transformando con un proceso en cocinero. Y bueno, los dos encontramos esta pasión que la estamos reflejando hoy en día en lo que es la experiencia de Chiribia. Qué lindo, qué envidia. O sea, laburás con tu viejo que hacía otra cosa, era un empresario o un profesional de otra cosa. Y que después se encontraron en esta pasión. Totalmente. Sería así. ¿Son mendocinos ustedes? No, somos de Buenos Aires y a través del trabajo de mi viejo que se vino para acá a Mendoza por el grupo Peñaflor, que con el tiempo siempre cocinamos, o sea, yo de chico, siempre por la familia he cocinado. Él encontró la pasión por ahí más de grande a partir de los 40 años. Y bueno, por la vida o no sé, por un poco de todo, se fue incursionando en lo que es en la cocina, en la cocina moderna. Y acá en Mendoza se dio la casualidad de encontrar lo que hacemos hoy en día. Mirá qué divertido. Peñaflor con el grupo de quién? ¿Dueños quiénes? Peñaflor sería. Grupo Beñaflor sería. Ah, el grupo Beñaflor. O sea, nos ven los dueños de Peñaflor. Los últimos años, claro, claro. Él en realidad laburó toda la vida en Quilmes. O sea, él es químico y siempre laburó en la parte industrial. Entonces siempre aporta a la cocina esa parte química que como cocinero está muy lindo tenerla también. Claro, por cierto, por cierto. O sea que te fuiste a vivir con tu papá a Mendoza por el trabajo en Peñaflor y a partir de ahí después... No, no. Ellos en realidad se vinieron solos. Mi hijo se vinieron solos para Mendoza. Nosotros quedamos en Buenos Aires. Ah, mirá. Y ahora te viniste... Y yo me vine... Yo en realidad estaba viviendo en Francia en ese momento que estaba cocinando. Los vine a visitar acá. O sea, los vine a visitar acá en Mendoza sería. Y me terminé quedando a vivir a Mendoza. A vivir a Mendoza. Pero mirá qué interesante. Bueno, aprovechemos a un chef que estuvo en Francia. Te voy a preguntar por lo primero que hay que preguntar en Mendoza que es por la calidad de los vinos. ¿Qué tal el versus Europa? Sinceramente, de vino conozco, sé tomar vino, no soy un experto. Pero bueno, pero podés apreciar que los vinos mendocinos están muy buenos, están a la altura, ¿no? Totalmente, eso totalmente. Eso siempre. Ahí tengo varios amigos. Mirá, que me acuerde, no sé, de Peñaflor, Daniel Pi, que ahora está con el grupo... Sí, se fue el enólogo, por supuesto. Se fue a hacer lo de Mar de Plata, lo de Chapaz Malal. Perfecto. Costa y Pampa. Sí, Costa y Pampa, exacto. A Daniel Pi le cocinamos bastantes veces. Ahí en Bemberg le cocinamos. Mirá qué bueno. Bueno, pero ahí tengo varios, ¿no? De Paola, no sé, Bonomi, de Norton, no sé, mucha gente conocida. Bueno, por supuesto, Sanavalvo, no sé, mucha gente que probablemente les hayas dado de comer vos y que saben un montón de vino. Sí, obvio, obvio. De eso seguro. ¿Y qué hacés? A ver, ¿dónde están ubicados? Porque yo lo que vi es al lado de un espejo de agua, de una especie de lago, al lado de la montaña. Nosotros estamos en el dique Potrerillos. Hoy en día estamos en el Parador San Ignacio. ¿Cómo llegás ahí, para los que no conocemos? Para los que no conocen, van por la ruta 7, que es la ruta que te lleva para Chile. De ahí seguís todo derecho, pasás Potrerillos. Una vez que pasás Potrerillos te metés a la derecha por un puente. Pará, una pregunta ahí, Benjamín. Potrerillos, ¿cuánto queda de la ciudad de Mendoza cuando vos te bajás de la vía y agarrás un auto? Y queda una hora, una hora quedaría. Una hora, ok. Sí. O sea, te diría kilómetros, pero a mí depende cómo. No, no, está bien una hora para saber cómo, si la gente nos está escuchando, cuando vaya a comer a donde están ustedes para que se haga una imagen de cómo es la rutina esa de ir hasta ahí. Perfecto. O la logística. Desde el aeropuerto serán 30, 40 kilómetros, más o menos. Y después de ahí, el basto derecho vas a ver unos puentes vía de tren y ahí volás a la derecha y llegás a lo que es el parador, que sería la costa norte de Potrerillos. Pero es como que tienen un bar, un restaurante, ¿ustedes eso? Porque lo veo como al aire libre, una cosa así, ¿no? No, arrancamos al aire libre, o sea, nosotros siempre estábamos sobre una bahía que le decíamos la bahía Chiribía, que en realidad son unas tierras al lado del dique y ahí nos instalamos durante dos años que íbamos, montábamos todo y desarmamos todo cuando hacíamos la experiencia. Hoy en día estamos en un parador que es el parador San Ignacio, que también es con mesas, sillas que las montamos en el momento y desarmamos todo, como que nada, todo lo vamos armando a costa de la cantidad de gente, de la gente que venga, un poco también por ese sentido. ¿Abren todos los días? ¿Cómo es eso? No, abrimos los fines de semana, o sea, dependemos mucho de las reservas, pero generalmente estamos haciendo viernes, sábados y domingos y hoy en día, o sea, lo lindo que tenemos reservas de acá a diciembre y hasta abril estamos ya completos. No te puedo creer. O sea, que una persona que quiere ir a comer con ustedes sábado o domingo, ¿ya tienen mediodía y noche? ¿Están ustedes también? No, solo mediodía, por un tema de que, o sea, apreciar también el paisaje, un poco la idea es venir a disfrutar de una comida de la montaña, la naturaleza, estar rodeada de montañas, del agua, del dique, todo eso, y si no, como no se aprecia tanto y también el camino no es el ideal, entonces, la idea es ir a apreciar un poco el paisaje, de noche no se apreciaría ¿qué significa el camino no es el ideal? ¿es peligroso? ¿es sinuoso? No, es sinuoso, es un camino de montaña, entonces, para mí siempre es mejor hacerlo de día que de noche, entonces, por eso siempre lo hacemos, de noche generalmente no lo hacemos o preferimos no hacerlo. Claro. Benjamín, hasta acá voy a hacer una breve, a ver una reseña de lo que me estás contando, me encanta la historia familiar, porque tenemos acá un padre que recupera un hijo que estaba en Francia, ¿no? y que se viene a trabajar juntos, eso está muy bueno. Totalmente. Qué bueno. Sí, es un laburo muy de familia, es también elegirse a laburar juntos y poder día a día como desafiarse en ese sentido, laburar entre familia y al mismo tiempo dando algo a la gente por más que no seas, o sea, para mí el laburar padre-hijo ya es natural, pero a la gente no le parece normal, entonces, hay que hacerlo lo más natural posible también. Claro. Antes que nos metamos en el menú, en los pasos, que son ocho o diez pasos que tienen, pero, ¿qué le contás a la gente o qué le cuenta a tu padre, que tal vez está con más conocimiento de Mendoza, sobre esa zona de montañas y de naturaleza? Para mí es una zona para ir a relajarse, distenderse un poco de la locura de la ciudad o de lo que tengas en, no sé, en tu cabeza, en tu mente, es ir a relajarse plenamente e ir a disfrutar, a disfrutar del lugar, del entorno que tenés o si que ves, porque son paisajes que no, por ahí no estás acostumbrado a ver y se respira un aire totalmente distinto a lo que, a lo que por ahí vives en la ciudad o en otro lado, es como que es otro entorno, otros sonidos, otro contacto para mí con la naturaleza, para mí. Sí, es hermoso. Mira, una vez, yo soy bastante deportista y una vez fui a correr una carrera ahí hace unos años, pero, desde, Lucas Busto que seguramente conoces el jefe, el cocinero, Luquita se enteró por un amigo en común que yo estaba ahí así que nos invitó a almorzar al restaurante que tiene ahí la bodega y así que comimos unas comidas riquísimas, me explicó, tomamos unos ricos vinos también sábado, mediodía, me explicó un poco todo el tipo de comida de montaña, de ahí, también cómo lo combinaban con la comida internacional, contame un poquito de ustedes, de cuál es la esencia de esos platos que sirven ustedes. Nosotros, la cocina que hacemos es una cocina muy, o sea, no diría gourmet porque no es gourmet, o sea, ya no sé qué es lo que significa hoy en día gourmet, pero sería una cocina más de como de producto sería tratando de ir algo de lo más simple algo un poco más justificado pero que no parezca complejo buscarle la vuelta para que a la gente no le parezca algo muy rebuscado sino que sea simple de comer simple de ver lindo a la vista y que sea sabroso, o sea, creo que lo más importante de la cocina y de cocinar en sí es cocinar sabroso con gusto con productos buenos con productos ricos que sepas de dónde vienen los productos o quién es el productor como que buscar esa cocina que o sea, que sepas cómo la cocinas o desde dónde viene también, ¿no? Como empezar a entender un poco ese lado. Contame un poco desde el primero al último de los pasos que cuáles son esos platos. Nosotros arrancamos con dos humus un humus de remolacha y otro de zanahoria y algunos quesos y un voy a evitar decir que es rico pero seguramente todos los pasos que me vas a contar debería decir que es rico pero no te voy a está muy bien después hacemos una tarteleta de zanahoria que son remolachas unas remolachas cocidas muy poquito cortadas en bruno con un poco de puré boñato un dressing de crema de vinagre de torrontés y un poco la idea de ese plato es que sea como medio el plato que te abre el apetito sería o sea que te o sea o que te despierta porque al mismo tiempo tiene colores una cosa así claro sería por ahí después hacemos unas croquetas de queso con una crema de zucchini que los primeros platos son snacks cosas como muy para agarrar con la mano para no sé para mancharse los dedos medio de bienvenida parecieran ¿no? claro sí totalmente son seis snacks que son algunos más grandes otros más chicos pero hasta hacemos sushi también en la montaña es un poco un poco la idea del sushi es por un tema de como el sushi es algo un método de conservación o se origina en un sentido por eso un poco lo que decimos que estamos en la montaña y muchos muchos alimentos se han preservado en vidas así de esa manera entonces tratamos de buscar a la vuelta hacer un sushi en la montaña y como que sorprende al mismo tiempo que loco que haya uno así ¿no? claro y después hacemos otra parte de la experiencia son platos para compartir que es la parte para ahí más linda para nosotros o la más interesante porque es el momento donde 30 personas empiezan a conectar o a charlar o a reírse comiendo o sea comiendo como se genera toda interacción claro ¿qué tiene una mesa común o hay mesas individuales? no ponemos tres mesas y en esas tres mesas ponemos dos ensaladas en cada una son 30 personas que es lo que aceptamos 32 personas y en cada mesa irían 5 o 6 personas entonces la idea un poco la idea que buscamos es que compartan un plato en sí ¿no? aparte eso ayuda también a socializar ¿no? sí o sea vos terminás conociendo gente salís un poco de esa o sea un poco de lo que esto se elegía por ahí por pandemia de que era todo viste medio estricto donde te voy a tocar era como medio todo medio meticuloso ¿no? ¿cuánto hace que están ahí? ¿cuánto hace que lo hacen? estamos hace dos años y medio ok después de la pandemia esto arranca mi viejo haciendo la experiencia solo y yo me sumo después de después de Hilario me sumo yo con él sería ok él arranca solo haciendo para familiares amigos yo estaba laburando enrolado y de repente tomo la decisión de laburar de laburar juntos y ahí arrancamos juntos también a hacer Chiribía que ya venía haciéndose con él ¿qué quiere decir Chiribía? yo no lo conozco Chiribía quiere decir zanahoria blanca que para nosotros significa tiene todo también una parte muy filosófica que le decimos que va va sobre la historia del burro o que el burro persigue a zanahoria ¿no? para nosotros la zanahoria es un es un aprendizaje es un esfuerzo es una búsqueda más allá que la zanahoria sea o que le decimos como no sé la zanahoria de esta zanahoria naranja que es la zanahoria holanda o también le podemos decir pastinaca que es la zanahoria morada la zanahoria para nosotros significa que el burro antiguamente o sea la fábula del burro era el burro perseguir una zanahoria para cosechar un campo perseguido por el campesino ¿no? o sea que el campesino le iba poniendo una zanahoria enfrente el burro la iba persiguiendo y iba arando todo un campo ¿no? decimos que el burro no es tonto y que siempre a veces se para entonces el campesino le ponía la zanahoria enfrente y volvía a perseguir esa zanahoria para nosotros la zanahoria serían nuestros clientes que o sea serían nuestros clientes que continuamente nosotros vamos persiguiendo esa zanahoria desafiándonos para ir persiguiendo un sueño un objetivo que por ahí nunca vamos a alcanzar pero siempre nos vamos a desafiar continuamente claro a esmerarse para poder sí para poder buscar esa esa zanahoria sería bien volvamos al menú buenísima la razón por la cual le pusieron ese nombre esto se fue originando ¿viste? no queríamos poner un nombre se fue como transformando no queríamos poner nuestro nombre al no sé a la experiencia que hacíamos ¿viste? como que poder tener Chiribía pero que no sea parte o sea que buscar a Chiribía pero que no sea nuestro nombre cosa que como poder desafiarse no con tu nombre sino con una marca con algo distinto ¿no? claro totalmente volvamos al menú si querés dale obvio y ahí o sea entramos todos tres platos ya me dijiste sí después tenemos esa parte para compartir que iría por que serían entrañas con puré de zapallo hacemos una trucha también hacemos un panqueque de dulce de leche que la gente se bule loca con eso qué rico ¿las truchas se pescan ahí en el lugar en el dique ese? no 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 o sea yo veo muchos pescadores por ahí pero sinceramente nunca vi a alguien pescar no no está bien por ignorancia pregunté no 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 es que me pasa de ver muchos pescadores y nunca los veo sacar una trucha eso es lo que te dicen pero no siempre todo por un los compramos en un ¿cómo se dice? en un proveedor los compramos sí en un mercado sería claro como tampoco o sea siempre que no sé cuando trabajas con alimentos siempre también es muy importante como tener idea de dónde la cadena sí sí obvio sí un poco parece a ver entonces los dos últimos me deben estar faltando tres cuatro o dos o tres platos me salté me salté algunos ah dale algunos me salté hacemos también unos hongos de un nido de hongos que es uno de los cuartos snacks serían o cuarto paso después también hacemos tenemos la tarteleta tenemos después los sedamame que son las vainas de damame después hacemos los hongos que serían hongos con tallos de portobelo con un hueco horniz es un plato muy sabroso después hacemos langostinos hoy en día estamos haciendo humita langostinos con humita antes lo hacíamos con polenta y después estamos haciendo bueno las como sería las ensaladas que vienen o sea después aparte de snacks viene la parte de las ensaladas con la trucha el puré las entradas con el puré zapallo y todo eso que la ensalada es algo muy divertido de hacer o es algo muy del momento que es el jueves vamos al mercado y ahí elegimos los productos que están de estación hoy en día y ahí vemos qué es lo que se puede hacer o qué ensalada poder llegar a llegar a hacer siempre tenemos una base donde buscamos que sea algo que está bueno que una ensalada tenga algo ácido tenga algo neutro tenga algo salado tenga algo dulce entonces buscar un equilibrio entre todos esos cuatro conceptos y a partir de eso ir buscando la ensalada como que siempre en la cabeza están esos conceptos y se va buscando no sé hoy en día tenemos zucchini berenjena uvas tomates y uranos entonces pone las berenjenas bueno hoy en día las estamos cocinando a la plancha las berenjenas también otras berenjenas cocinamos a la plancha pues son dos estilos unas le pongo vinagre otras las dejo simples o les pongo una mermelada de higos después al resto le ponemos uvas para tener algo fresco le ponemos menta perejil para que tenga algo también herbal como que todo se va buscando la vuelta para que esa ensalada sea como medio loca o no improvisada pero siento como que tenga su toque en el momento claro claro qué rico todo hacen carne asada también algún tipo de animal no de carne hacemos entraña es lo único que hacemos riquísimo porque no o sea generalmente no hacemos algo cosas al asador o demás porque al estar en la montaña es muy pesado la carne para o sea si comes un asado en la montaña a veces terminás con la panza explotada y no es la idea la idea es que que puedas disfrutar porque es mucho tiempo también lo que estás en la experiencia son entre 6 a 5 horas entonces la cosa que vos comas cosas sutiles pero que te vayas llenando y que no te explote o sea que vos te puedas ir tranquilo a disfrutar claro al día siguiente otra experiencia y mismo con el vino como que el vino se limitado en nuestra experiencia pero siempre como que estamos muy atentos a che vino, agua vaso de agua vino como que ir tratando de regular a la gente para que puedan seguir disfrutando al día siguiente claro hay un regreso y hay un día siguiente que al día siguiente si vos te explotaste en un lugar no vas a poder disfrutarlo entonces también hay que ser conscientes mismo brindando la experiencia hay que ser conscientes que ellos tienen otros programas otras bodegas entonces como que no no hay que explotarlos en un lugar sino hay que como que cuidar a la gente en ese sentido para que vengan a Mendoza para que vengan a Mendoza para que vengan a Mendoza y sigan viniendo bien pensado en mi caso personal es totalmente como lo decís vos si no al otro día no comés o sea estás explotado sí sí totalmente te hago esta pregunta ¿cuánta gente trabaja con tu papá y con vos? y si me podés hablar de dónde cómo hace la gente para contactarlos además veo que tienen un Instagram con mucha cantidad de seguidores tienen 29.000 y si se puede si tenés ganas de contar el precio que tienen por persona sí obvio con nosotros trabajan tres cuatro personas uno está cuatro personas tenemos un sommelier también que tiene todos los eventos aceptamos 32 34 personas por evento o sea no más que eso para cuidar el espacio o sea para cuidar el lugar y para cuidar también la relación con los clientes si no lo podría yo conocer o charlar con todos los clientes y después estamos cobrando 85.000 por persona por persona te hago la última pregunta cuál fue tu experiencia en Francia por dónde anduviste y dónde estudiaste estudié en el IAC hice licenciatura en gastronomía con el IAC y la UAD y después pasé por muchos restaurantes acá de Buenos Aires mientras estudiaba laburé en Chile laburé en Tegui laburé en Garzón en Uruguay en Anafe en Anafe también y después en Francia me fui para lograr un restaurante que se llama Lebel Ordinaire que era un restaurante muy chico para creo que eran 60 personas pero lo que tenía de lindo era que eran muy pocos los que laburaban éramos tres que laburaban entonces estaba muy a full y aprendí mucho aprendí mucho en velocidad en cocinar rico en un poco de todo qué impresionante ¿de qué edad tenés Benjamín? tengo 29 29 mira vos tengo un hijo de tu edad que es panadero arroba pan barro seguilo que vas a ver qué piola que es capaz que se conocen no sé Tomás Mazuca perfecto no lo conozco pero ya tendré la oportunidad sí porque también estuvo en Chile porque al principio a Tommy le gustaba mucho la cocina y después se decidió y ahora está con el mundo de la panadería perfecto bueno cuando venga a Mendoza bienvenido sea totalmente le voy a decir arroba pan barro felicitaciones saludos a tu padre espectacular la experiencia que me contaste y bueno y ya vemos que no te tengo que decir éxito porque les va muy pero muy bien así que deben estar cuidados todos los detalles es una experiencia riquísima perfecto bueno muchísimas gracias un placer gracias Benjamín un placer y cuando cuando vengas a Mendoza me escribís y te venís para abrir la experiencia totalmente tengo ahí uno el otro hijo mío que es publicista se llama Juan está armando hace buzos una marca de buzos muy linda que se llama Undefine indefinido perfecto y me dijo pa me tenés que tirar los contactos que quiero ir a Mendoza así que por supuesto que si llega a armarlo voy a estar contactándolo con vos dale siempre venido un placer hablar con vos y conocerte y bueno abrazo muy grande igualmente Benjamín sabés que yo también me llamo Benjamín a mí me dice todo el mundo Macu pero yo me llamo Guillermo Benjamín tremendo un abrazo chao chao abrazo que está buenísimo me llamo